Otra vez, Diego, a las 7, el intendente municipal, Cartista, Gustavo Rodríguez, anunciaba que iba a retomar junto con la gente su cargo. En contrapartida, frente a la municipalidad, recordemos que Gustavo Rodríguez, su administración fue intervenida, los interventores detectaron daño patrimonial por más de 18 mil millones de guaraníes en su administración. Depende de la Cámara Baja ahora ratificarlo a él en su cargo o destituirlo. Eso ya está en manos de la Cámara Baja. Los ciudadanos se autoconvocan y hacen resistencia. Estamos en compañía de Cristino Peralta, coordinador de la Contraloría Ciudadana. Cristino, la gente se resiste, durante toda la semana se resistió y este es el momento en que tampoco van a permitir el ingreso del intendente a la municipalidad. Buen día, Omar, un gusto. Sí, así mismo, una lástima nomás es que el Estado gaste tanta plata para darle seguridad a una persona que está acusada de desfalcar las arcas de la municipalidad solamente en un periodo de dos años. Si vamos a revisar los siete años, ¿a cuánto ascendería eso? ¿A cuántos niños hoy están dando clase bajo los árboles, en la humedad, aulas que se caen, baños que no existen, las calles de San Pedro están intransitables? Es decir, una cantidad de cosas, una verdadera calamidad y que el Estado gaste en 250 de vestidos policiales para estar hoy resguardando y garantizando para que el imputado pueda ingresar tranquilamente a retomar su sillón seguramente. Y bueno, vamos a ver. Bueno, el viernes se te tienen que imponer las medidas, ¿verdad? Pero en tres días él ya puede hacer otra vez barbaridades porque ya demostró lo que puede hacer, lamentablemente. Y por eso es una pena para nosotros que se gaste tanta plata porque ¿cuánto cuesta la presencia de esta cantidad de efectivos policiales en este momento aquí frente a la municipalidad de San Pedro? ¿No van a permitir el ingreso a esa malaposición? No, vamos a resistir, vamos a resistir. Tampoco vamos a exponernos, no vamos a enfrentar ni con la policía mucho menos. Nosotros no venimos para violentar, pero si somos violentados, no sabemos. De repente hasta nosotros, por ejemplo, en la Contraloría Ciudadana sabemos quiénes son y cuántos somos. Y hemos predicado todo el tiempo el no a la violencia. Pero hay gente que no son de la Contraloría, la gran mayoría no son de la Contraloría. Y estamos pregonando, permanentemente estamos arengando de que no haya violencia. Inclusive le dijimos al jefe policial que está acá que revise a toda la gente de acá si traen armas, si vienen con ondita, nadie, absolutamente nadie. No venimos para violentar, venimos para defender la institucionalidad, venimos para defender lo que es para nosotros y que por ley es justo, Omar. Gracias, Cristina. Gracias a vos. Cristina Peralta, miembro de la Contraloría Ciudadana en esta mañana. Vemos también al parlamentario San Pedrano, Pastor Vera Bejarano también presente en esta movilización ciudadana. Y repito, fuerte despliegue policial y hasta ahora no aparece el intendente municipal quien había anunciado públicamente que supuestamente con 3.000 adherentes iba a retomar la municipalidad, Diego. Bastante ambiente, bastante tenso el ambiente en lo que se tiene en la capital del segundo departamento. Gracias.